Déjame que te digan oído lo que me pasa cuando hemos peleado Déjame que te diga al oído lo que yo siento si te has alejado Lo que me pasa cuando hemos peleado y lo que siento si te has alejado Mira que aunque te hayas ido lejos de mi lado Aunque no tenga tu cuerpo tu imagen se queda Sea donde sea que vayas de mi pensamiento Nunca te has ausentado tu imagen se queda Tu imagen se queda Mírame fijamente a los ojos Para que veas que no estoy mintiendo Mírame fijamente a los ojos Para que sepas que te estoy queriendo Para que veas que no estoy mintiendo Para que sepas que te estoy queriendo Mira que aunque te hayas ido lejos de mi lado Aunque no tenga tu cuerpo tu imagen se queda Sea donde sea Sea donde sea que vayas de mi pensamiento Mírame fijamente a los ojos Nunca te has ausentado Nunca te has ausentado tu imagen se queda Mírame fijamente a los ojos Mira que aunque te hayas ido lejos de mi lado Mira que aunque te hayas ido lejos de mi lado Aunque no tenga tu cuerpo tu imagen se queda Sea donde sea que vayas de mi pensamiento Nunca te has ausentado tu imagen se queda Tu imagen se queda A ti es en realidad Y ya esta en realidad Como tú te vas a guest buscar O jamás voy a hacer A ti eres un hombre Gracias.